Yo, yo sigo a toda parte, porque tenemos huevo, porque tenemos a parte. Yo no soy de la doce, yo no soy un quebrero, yo no soy como nazi, gana de patrullero. Yo soy de San José, yo no soy un quebrero, yo no soy como nazi, gana de patrullero. Yo soy de la doce, yo no soy un quebrero, yo no soy un quebrero, yo no soy un quebrero, yo no soy un quebrero. Yo sigo diciendo que estamos de la cabeza, nos bajamos el descenso, y por la cancha de beba. Yo quiero la banda, el que está en pedo, sabemos que vamos a volver a Boredo, a tanta locura. No hay explicación, si yo no es pendejo, que es todo el mundo a vos. Cuánto sentimiento, cuánto carnaval, yo sigo gloriosa por la eternidad. Yo sigo diciendo que estamos de la cabeza, nos bajamos el descenso, y si por la cancha de beba. Yo quiero la banda, de fiesta y el pedo, sabemos que vamos a volver a Boredo, a tanta locura. No hay explicación, si yo de pendejo estoy culpado. Yo sigo diciendo que estamos de la cabeza, nos bajamos el descenso, y si por la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cabeza, nos bajamos el descenso, y si por la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Yo quiero la banda, de fiesta y el pedo, sabemos que vamos a volver a Boredo, a tanta locura. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cabeza, nos bajamos el descenso, y si por la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Yo sigo diciendo que estamos de la cancha de beba. Ahí se dio, ahí se dio.